En Famaillá trabajamos por vos, por el futuro. Famaillá, una ciudad que crece. Seguimos avanzando con obras para el bienestar de nuestra comunidad. Más educación, más cultura, turismo, recreación y acción social permanente. Visita nuestro centro turístico único en el noroeste argentino y degustá las empanadas más ricas del mundo. Famaillá, capital nacional de la empanada. Una ciudad para los que vienen, para los que están. Famaillá te espera los 365 días del año. Intendencia Mellizo Orellana.